Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte. Yo soy el profesor de Cómputo e Informática de la Casa del Adulto Mayor del Distrito del INSEE. Y el día de hoy vamos a continuar con las clases de Word, ¿no? Y vamos a ver este tema, este capítulo, sobre los párrafos. Sobre los párrafos. Bien, entonces ya la anterior vez hemos visto algo de los márgenes. Ahora vemos lo de los párrafos y vamos a verlo ya un poquito más pausadamente y exhaustivamente para que ustedes puedan prestar atención. A ver, tenemos tres opciones que acabo de escribir. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ya, entonces lo que voy a hacer, ya, antes voy a utilizar los alineamientos, ya, los alineamientos primero. A ver, voy a alinear, el primero se llama alinear a la izquierda, el otro se llama al centro, o sea, centrar, y el otro a la derecha, ¿ok? Entonces, pero antes de hacer cualquiera de estas opciones, tenemos que sombrear nuestras opciones. Por ejemplo, sombreamos la primera, ya, y le damos, no ponemos a la derecha porque están a la derecha, le vamos a dar al centro, ¿ves? Ahí está, al centro. Si volvemos a apretar ahí, regresa a su posición, ya, ahora le vamos a dar, ahora le vamos a dar opción 2, le vamos a dar a la izquierda, ya. Y la opción 3, le vamos a dar a la izquierda, ya, y le vamos ahora a dar a la derecha los dos, ya, los dos. A ver, vamos a ver, sombremos los dos, le damos ahí, y ahí están las opciones. Ustedes ya saben que para poder hacer un alineamiento al texto, alinear los textos, ya saben que tienen que utilizar en el botón de inicio, barra de herramientas, lo que es el párrafo, ya, el párrafo, ya, en la barra de herramientas, la opción de párrafo, y ahí están las opciones, la 3. Aquí vamos a escribir una oración, ¿no? Vamos a escribir una oración, ya, y le vamos a poner acá, ya, a ver, le ponemos ahí, esta, a ver. Este es la clase del profesor, del profesor, de computación, No, el tema, el tema que estamos realizando Es los Párrafos Del Word Del Word 2016 Ya, muy bien, vamos a, a escribir este texto, ya, y lo vamos a sombrear, ya está, le damos acá, Vamos a hacer, A ver, vamos a ver, Vamos a, a copiar ese párrafo, unas tres veces, ya, vamos a copiar ese párrafo, ese párrafo lo vamos a copiar unas tres veces, ya, ahí está, Entonces le ponemos punto, A ver, a ver, otra vez, ya está, le ponemos, caramba, Un punto, ahí está, otra vez, punto, y se va copiando, ¿no? Le estoy haciendo control C en la primera, y los demás, los demás párrafos con control V, o control V chica, ya, entonces, ahí está, ¿muy bien? Ya, ahí está, ahí está, entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar, es, también, está, eh, ustedes notan, el párrafo que he escrito, con la copia, todo, ya, está, eh, al lado derecho, al lado derecho, lo puedo centrar, ya, pero tengo que sombrearlo, ya, sombreo, ¿ves? Como es todo el párrafo, el texto, se pone al centro, y lo pongo a la izquierda, ya, centrado, a la izquierda, a la derecha, ahí está, eso es para que ustedes están alineando párrafos de texto, ya, Y, vamos a ver este icono, que está acá, juntito a la alineación, espacio, espacio, ¿no? Eh, 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 de líneas y párrafos, a ver, vamos a ver, ahí le pongo, ustedes, aquí le dan, la cantidad de espacio, o medida, entre línea y línea, entre línea y línea, ¿ya? Ahí le dan, ahí le dan, y ustedes van a ver, cómo se abre, ¿no? Ya, y acá lo pueden ver, cómo va quedando, aquí lo van a poder, cómo va a ir quedando, ¿ok? Entonces, entonces, ¿no? Esto es lo que vamos a realizar hoy día, nosotros también ya sombreado, podemos darle color, ¿no? Color, ¿no? Color, color verde, ya, color verde, ya, ahí está, ya, ahí está, muy bien, ya, y le damos color, ya, ahora ustedes pueden hacer esto, si quieren algo importante, que ustedes quieren remarcar, por ejemplo, yo quiero remarcar hasta la segunda línea del párrafo, ¿no? Hay un, hay un ícono, que sirve, que es este de acá, ¿no? Ya, ya, es este de aquí, ¿no? Hay un ícono, que sirve de acá, color de resaltado, ¿no? ¿Se acuerdan de los resaltadores? Bueno, entonces, acá le dan, ¿no? El color que ustedes quieren resaltar, por ejemplo, yo quiero resaltar en rojo, Ya, lo quiero resaltar en rojo, y si le quieren quitar el resaltado, eso no lo van a ver al momento de la impresión, solamente para resaltarlo, ¿ya? Y acá le dan, quitar el color sin color, ¿ya? A ver, lo volvemos a sombrear, Ahí está, sin color Bien, hasta aquí nos vamos a quedar por el momento en esta clase del día de hoy Muchas gracias por ver las clases de Word Bien, les enseñó a su profesor de siempre, Álvaro Ugarte Bien, profesor de la Casa del Adulto Mayor de Computación e Informática Virtual Bien, muchas gracias, muy buenas tardes